Yo no sé lo que me pasa, me siento anestesiado Como si no pudiera hacer nada, además no quiero cambiarlo Estoy inmóvil, nada me emociona, solo mi pene reacciona Alrededor todo se mueve, pero creo que estoy en coma Creo que estoy en coma, en un coma existencial Creo que estoy en coma, pero no quiero despertar Ahora solo quiero poder dejar de pensar Y acercar mi cuerpo a la insomniedad Mis ojos miran fijamente la figura de tu cuerpo ardiente No quiero que esto sea diferente, hoy seré sepultado duemente Ya no me muevo, no veo razones, creo que tengo un paro cerebral Mi corazón va cada vez más lento y mis manos frías están Creo que estoy en coma, en un coma existencial Creo que estoy en coma, pero no quiero despertar Ahora solo quiero poder dejar de pensar Y acercar mi cuerpo a la insomniedad Ahora solo quiero poder dejar de pensar Y acercar mi cuerpo a la insomniedad